Ya estamos de vuelta en 7 days to die de survival or crafting game. Se me olvida de volver a poner el vídeo a funcionamiento. Ya viene otra. Bien, aquí podemos poner otra. Vamos a guardar estas cosas porque, la verdad... ... 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 Podría poner aquí esto, y ahora aquí, claro, es que esto, aquí mejor una rampa, sí, así, ya está. Y aquí, en vez de una rampa, pues una de esas cuadradas, una de esas finales. Bueno, lo he mejorado y no tenía que haberlo hecho. Se irá arreglando poco a poco, esto va a ser lo más costoso. Venga. Uy, una y otra vez, los mismos problemas, ¿eh? Todo el rato, problemas, tú. Qué coñazo. No. 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 Gracias por ver el video 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 Vale, entonces Teóricamente esto debería ser así Una detrás de otra Pero bueno, vamos allá Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hmm ¿Veis? 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 No... ¿Veis? 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 No sé... Yo creo que lo he hecho mal... Desde el principio... Ahí está, mírala... Ya viene el Screamer... Ahí está, mírala... He fallado otra vez... He fallado... ... Gracias por ver el video. Ya está muerta. Venga, va. ¿Quieres, por favor, darme lo que tenga? Pues no puede ser, hombre. ¿Quieres, por favor, darme lo que tenga? No, no. Aquí hay que hacer algo porque esto no puede ser, hombre. Tendría que... Vamos a dejar esto aquí. No sé, a ver, de momento no tengo ni puta idea de cómo continuar. Perdonad que lo diga así, pero no tengo ni idea de cómo continuar esto. Bueno, sí que sé que en algún momento... Claro, es que aquí podríamos hacer una doble rampa, pero claro. El problema... El problema no es ese. El problema es que lo he dirigido en dirección contraria a donde tendría que ir. Aquí lo que hay que poner son corners de estos. Cinco, seis... Corners de estos y a partir de aquí ya hacer las rampas unas en una dirección y las otras en otra dirección. Pero lo que pasa es que yo no tengo ni cerraidea de cómo puñetas montar esto. Así que hay que hacer una prueba. Porque el cemento no lo regalan. Así que vamos a hacer good frame full corner. Venga, pongamos unos 20 o 30. 20. 20. 20. Venga, 20 de estos. Yo que sé, y de los otros pues pongamos unos 20 también. Vamos a hacer una prueba y ya está. También de estos otros 20. ¿Vale? En vez de esto, esto. En vez de esto, esto. Y en vez de esto, esto. Y empecemos. ¿Vale? Empecemos. Vamos a ver. Ponemos por... Para empezar. ¿Dónde? Un sitio plano. Abajo teníamos un sitio plano. Pues vamos a un sitio plano y lo montamos ahí. ¿Vale? Porque aquí tenemos un sitio plano. Y así que es aquí también. Pues ya está. Perfecto. Empecemos con la base. ¿Eh? Tenemos una base normal y corriente. Bien. Empecemos con esto. ¿Vale? Bueno. O ni eso. Directamente 6. Eso es. Tenemos una esquina. Hemos montado una esquina. ¿Vale? Y ahora aquí. Teóricamente. Rampa. 8. Vamos a poner esto mejor. ¿Vale? Vamos a cambiarlo de sitio. Porque me está molestando mucho. Siempre estoy haciendo... ¿Vale? Una rampita por aquí. Este es un córner. Otra rampita por aquí. Y por tanto aquí 8 cositas así en medio. Bien. Por tanto. Aquí otro córner. 6. Córner. ¿Vale? Y lo mismo. Aquí ya vamos a poner 6. Una rampa. Otra. Otra rampa. Eh. Quieto. Otra rampa. ¿Vale? Aquí ya tenemos que poner... Una cosa así. Más o menos. ¿Vale? Un tema así. ¿Vale? Porque luego vamos a tener que subir. ¿De acuerdo? Y ahora. Lo mismo. Rampita. Y. Ese es el tema. Para construir esto. Necesito. ¿Ves? Ahora ya sí. Ahora por todos los lados se puede hacer. Bueno. Entonces. Por un lado. Tendremos una esquina. Por el otro también. Problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema. Básicamente. Es que esta esquina. Sirve para hacer una cosa cuadrada. Por los dos lados. ¿Vale? Y sube como una pirámide. Pero estamos haciendo lo contrario. Estamos haciendo una no pirámide. ¿Comprendéis? Estamos haciendo lo inverso. O sea. Estamos construyendo una estructura. Que viene. Ya creciendo de esta manera. ¿Vale? En una dirección. ¿Vale? Y tenemos que hacerle. Y hay otra que va a ir en esa otra dirección. Una está así. Y otra va así. Como puñetas encajo yo estas cosas. ¿Ves? Esto no encaja. Esto no encaja. Esto no encaja. No encaja. No encaja. ¿Veis? No encaja. Por tanto. Necesito una pieza. Que sí. Que vaya en dirección hacia allá. ¿Veis? Es que esto no encaja. Hace falta una pieza. Rara. Una pieza rara. Claro. Esto es una pirámide. Esto aquí no hay ningún problema. Pero. Lo otro sí. Lo otro sí que hay un problema. Porque se supone que hay una pieza para acá. Y al llegar a la esquina. ¿Cómo lo haces? Para encajar dos piezas. Una así. Y otra así. Ah. Es que se trata de eso. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver. Ponte bien, hombre. Ahora. Necesito encajar esta pieza. Aquí tiene que haber algo. Pero no puedo poner esto. Porque esto no va. Y tampoco puedo poner esto otro. Porque esto tampoco va. ¿Veis? Esto no encaja. Por tanto, tiene que haber otra pieza. ¿Cuál? Estas no. Estas no. Estas no. Vamos a probar con esta A ver 7 Esta parece que sí Esta parece que sea la inside corner Parece que sea la pieza que buscamos Vale, pues la inside corner Venga, vamos a quitar todo esto Venga Y ahora Necesito saber Las rampas no Esto, los full corners Sí que los quito Y esto no Vale, entonces vamos a hacer Rápidamente los inside corners Unos 20 Vale Unos 20 más o menos Que tampoco es muy importante Pero Vale, entonces ahora Empecemos Por un lado Teníamos esto Ahora vamos a poner Lo primero de todo Aquí esto seguiría para arriba Esto seguiría para arriba Eh, perdón, esto no Esto no, esto no Vale 8 1, 2, 3, 4 Y 5 Bien, entonces Aquí esto seguiría 6 Esto seguiría para arriba Vale Y aquí Esto seguiría para arriba Para arriba Y para arriba Vale Y aquí necesitamos Otro inside corner Vale Pues ese es 7 Y seguimos Vale ¿Qué ocurre? Pues que ya lo tenemos Ya tenemos la estructura Esto es lo que necesito Las dos Las tres piezas que necesito Son Inside corners Y corners Vamos a recoger Todo esto Lo dejamos allá En la caja Que no lo necesito ahora El que venga Se va a llevar un susto Porque no va a saber Qué cojones pasa aquí Esto se viene conmigo Y estas concretes No las vamos a usar Full corners Ya no sirven para nada Y los concrete ramps Sí Bien Este aquí El corner no Y este sí Vale Esto tampoco me sirve Para nada Vamos a Dejar todo allí En el En el cortijo Como le llamo yo Bien Por tanto Problema Aquí no voy a poder Hacer nada Por tanto Problema Empecemos Haciendo las rampas Vale Una rampa Y después la otra Primero esto Y vamos a poner también Una caja aquí Que parece que nunca me aclaro Con el tema Con el tema de las cajas Cuatro Bien Dejaremos esto Dejaremos esto Dejaremos esto No lo necesito Así que Fuera Bien Entonces Con esto Sí que vamos a poner Los inside corners With No sé qué Inside corner ¿No? ¿Qué es lo que necesitaba? Claro Haremos una prueba Primero ¿Vale? Bien Y ahora rampas Por favor Muchas rampas Concrete width Unas 30 ¿Vale? Vale Pues Qu V Qu Qu Gracias por ver el video Vale, entonces, aquí Inside Corner 7 Vale, esto no, esto Sí, ya está Venga, y ahora, rampa Rampita, 5 6, aquí está Rampita, bueno Pues sí y no Porque me he pasado y Bueno, da igual, no pasa nada, me pongo otra rampa Aquí y ya está, tomar viento Una detrás de otra, ¿no? Rampa, rampa, rampa y a tomar viento Vale, bueno, ya está Lo único que me he equivocado Y tengo que hacer más Más estructura Pero bueno, eso no importa Lo aplano todo a la misma altura Y después ya sigo Hay que trabajar más todavía De momento Vamos a romper esto Que está Obstaculizando el paso Y vamos a hacer Inside Corners Inside Corners Unos 20 Unos 12 o así 14 Venga, vamos para allá Grabamos y seguimos ¡Gracias!